Ofiuku, del 18 al 26 de noviembre, nativos de Ofiuku. Muy parecido a los nativos de Scorpion, los nativos de Ofiuku tienen una capacidad de índole paranormal impresionante, tienen una capacidad de percepción, de sensibilidad, de visión hacia el futuro, y obviamente viven en esa línea mística, mágica, entre la luz y la oscuridad. Los nativos de Ofiuku, que son altamente atraídos a ese mundo mágico, pues esta va a ser una semana donde van a tener la oportunidad de percibir estas emanaciones de energías que comienzan a despertar. Les recuerdo a todos los oyentes, a partir de esta noche de Novilunio, cercana al equinoccio del otoño, se levantan ya los nosferatus, vampiros y todos estos seres del mundo mágico, brujas, duendes, y todo el mundo que se dedica a las ciencias oscuras, comienza a trabajar. Esta es la noche que marca Mario, la noche de Novilunio, el otoño, es la noche que marca el despertar de todos los seres de la oscuridad. Es el comienzo y van a salir hambrientos, buscando presas y energía psíquica. Puedo casi que garantizar que mucha gente va a empezar a tener pensamientos, pesadillas, sensaciones, presencias y una cantidad de cosas. Ofiuku, una muy buena semana para ustedes. Ustedes se integran a ese mundo místico mágico. Les va a ir muy bien, económicamente estable, con tendencia a la alza. Las cosas le funcionan perfectamente y las pasiones escondidas, prohibidas, pues mucho más. Muy bien para la semana. De los nativos de Ofiuku, dedíquese un poquito al mundo de la magia, le iría muy bien. Ustedes tienen esa percepción. La percepción.